Etnoproducciones presenta A la gran orquesta Y arabis del Perú Los muchachitos del amor Y arabis del Perú Muchachitos del amor Para la institución cultural 15 de enero En Ataura con amor y cariño Para Carritos, Mateo y Aposa La señora Juanita La señora Juanita Son los muchachitos del amor Orquesta folclórica Y arabis del Perú Bajo la dirección De Jorge Quiñones Reina El arpa Adrillo Barzola Yaringaño Y Orín Estalín Barzola Pérez En los clarinetes En los clarinetes Rómulo Caballero Sabino de la Cruz En los clarinetes En los clarinetes Cochanchi Cochanchi Desde el cielo Los acompaña César Curicinche Chávez Y la Percusión Y la Percusión Ocho Fierro César Curicinche Chávez Y la Percusión Y en Buenos Aires Y en Buenos Aires Paccha Saludamos A la señora Crisenta Reina Dávila Y sus tres nietas Lady Melzi Marimar Crisenta Daniela Juana Marcela Marimar Crisenta Folclórica Yaravís Del Perú Rinde este homenaje Al maestro Y compositor Oito Gozar Blancas Toda la vida Por Pachascucho Vamos señor León Chucanchi Borja Y la señora Linda Rosales Bicinario Bicinario Sí o no Errán Vargas Malma Mi esposa Señora Isabel Montalvo Fortunato Mañaupo Mavargas Y la señora Enma Vargas La dard Rajas La dard Rajas Seguimos adelante Siempre adelante en tu corazón Y Arabiz del Perú Si o no Y Alberto López Laera Y la señora Modesta Contreras ¡Vamos! ¡Retierre de los verdelazos! ¿Y qué dice la señora? ¡Clotilde Reina! ¡Clotilde Reina! Y ahora, vamos a la linda tierra de Molinos, señor Macedonio Caro y la señora Marina Caruancho toda la vida. ¡Clotilde Reina! ¡Cole mis auge, tierra querida! ¡Con amor y cariño, Yaravis del Perú! ¡Adiós! 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 ¡Llegamos a la linda tierra de Yauri Noruega! ¡Saludamos al señor Raúl Contreras! ¡Aurelio Contreras! ¡Lito Contreras! ¡Con sentimiento y cariño! ¡Aquí está! ¡Un gran orquesta! ¡Y ahora viste el Perú! ¡Adiós! ¡Lito Contreras! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! 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 Mañana cuando me vaya Ya no lloras Ya no sufras Oye mujer indata Todo por ti mi amor Daré mi vida por amarte Siempre, siempre Para los hermanos Guillermo Y Giovanni Zornávar Leoncio Cántara Y Gloria Escobar e hijos José Reina Y Seida Salazar e hijos La vida nos unió Para seguir adelante Con el mismo sentimiento y cariño Charavis del Perú Llegamos a Tarma A Cobamba Saludamos al señor Arcadio Oñero Rivera Y su digna esposa Para gusto a Mallorquito ¡Gracias! 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 Así se baila, la chonguinada, el cerro de Pasco, Esther Flores, Ioni Casas Contreras, y para el señor Juan Casas y familia. Para Oscar, Mauro, Giovanna, Gladys y Luchito Reina. Las siete puntas, siete puntas, abre paso, abre paso, aquí llega. La gran orquesta, y ahora bis del Perú. Y ahora que irás. Con los muchachitos del amor. Enfonso, 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 Enfonso. ¡Todo por amarte! ¡Todo por seguir contigo hasta la muerte! Sentimientos puros, sentimientos andinos Gregorio Ramos y la señora Olinda Lázaro ¡Todo por Pucutanja toda la vida! ¡Todo por Pucutanja! En serio, marca la diferencia Y para los hermanos, Rolando, José, Johnny, Javier, Ángel Para Polita, Eita, y a toda la familia Casas Contreras A nosotros, a nosotros, a nosotros Y por qué sufre, por qué lloras, Rufino Casarruén Y aquí en Estados Unidos, siempre estaremos A César, lo que es de César, con este tema musical Rendimos un justo homenaje a nuestro integrante A César Curicinche Chávez, que en paz descanse y ofrece Desde el cielo, derramenos tus bendiciones Para los muchachitos, el amor Ya no sufras, señora Karina o amante La vida es así, el destino es así César Curicinche Chávez, siempre estará con nosotros Mercilio Curicinche Y Solina Chávez A la cúspida del éxito, con este mismo sentimiento y amor El cerro de Pasco A César Y Maricilio Curicinche Rojas Y para el señor Edual Palpán A César Curicinche Rojas Y Maricilio Curicinche Rojas Y Maricilio Curicinche Rojas ¡Ay, Dulce Esperanza! ¡La Orquesta Folclórica Yaravís del Perú! Con este tema, Dulce Esperanza Saludamos a Luis Rando, a Camila Mercedes, Consuelo Soledad Y para la promotora de grandes espectáculos El Coloso Amauta de los Selvaros Andrés Yadejandrino Navarro Torres Y para los sendridos Para Yuriza Marimar Quiñones Para Emerson, Jorge Alex, Prince David, Quiñones ¡Ay, Dulce Esperanza! ¡Ay, Dulce Esperanza! ¡Ay, Dulce Esperanza! ¡Cuánta esperanza tuve! Encontrarme mañana Pero si es la vida Señora Eva María Palomino Inga Estas son las melodías De la gran orquesta Y a la vid del Perú Los muchachitos del amor Rindió un justo homenaje A todas las madres del Perú Para todas las madres Del mundo entero Grisenta Reina Dávila En Pacha En el cielo está Irelia Contreras Cano Siempre por pensar en Ticaca Marcia Bolero Rivera Edith Guamán Maracén Singaro Caquino Flavia P. Zapata Dila Hilario Hijas Baila, baila Alberto Rivas Con tu madrecita Adriana Rojas Recordamos El segundo domingo de mayo Porque han perdido a su madre Y algunos lo tienen Florcita 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 Flor roja Flor blanca del sentimiento Que llevo en mi pecho Cuando yo perdí mis dos soles ¿Quién se hará llevado? ¿Quién lo tendrá? ¿Será Ronald Capsha? Jorge Quiñones ¿O quién será? Institución Cultural Miguel Grau de Acoya 20 de mayo Para el señor Juan Barzola Sánchez Diaposa Justa Curicinchi Para el señor Andrés Sánchez Llegamos ahí a la barca Juan Madrid de Barzola Y su libre esposa La señora Flavia Pérez Siempre Por el barrio Champahuasi El señor Reoní Estabra Pérez Y a plaza Nélida Osorio Zapata Y su linda Madrecita La señora Eduardo Zapata Barzola Para Tateo Aquino Mi esposa Armando Aquino Mi esposa Amador Inca Mi esposa Seguí para la linda Toda la vida Con Xunta Perú Así es la vida A Inito Quispe Caballero En Ullusia Y su linda esposa La señora Yolanda Ore Castro Para el pequeño Aníbal Para Cateana Para Lisbeth Y para toda la institución Conflúrica La Juventud Diecisiete de Mayo Así se baila Así se goza Con proce de gancha Los muchachitos del amor Hoy y mañana siempre Estarán en tu corazón Con ese sentimiento Con esa calidad Para Cateana Para Cateana ¡Eso es uno! ¡Eso es rosa! ¡Y para las muchachitas en corazón! ¡Eso es la rosa! ¡Raidacino! ¡Eso es Lidia! ¡Y Lidia Barzola! ¡Agua y Lidia! ¡Estampa costumbrista del Valle del Mantaro! ¡Saludamos en marzo! ¡Para Elizabeth Colca! ¡Y Gacoya! ¡Para familia Inga Roca Inga! ¡Para el barrio! ¡Tres estrellas acoyas se corren parte! ¡Para Nora! ¡Lucio! ¡Marcinda! ¡Rosa! ¡Alberto! ¡Gracias! ¡El 10 de enero! ¡Para mi linda esposa! ¡Gloria Aquino! ¡Divisita! ¡Divisita! ¡Galda! ¡Telpa! ¡Lucy! ¡Gracias! 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 Clarita, Cristico, Juan Carlos, Papito Roque, y el increíble, Milton, Guacho, Aquino, y a la cancha, Perú. Así toca, la flauta de Gonzalo Acha Urenda. Por el Valle Yacus, Yaramarca, y el Valle del Mantaro, Y en marco, saludamos para Elisabel Colca. Y para toda la familia, Elón Chávez Martínez, Martio, Tres Estrellas, Andorias, el Colmorte. Y para el señor, Domingo, Mayaopoma, Cosa, Perrión Fernández, y las muchachitas del amor, de la institución, José de Nero, Barrio, Sordilla Huertas, y Sincera, Mayaopoma, Seida, Chérez, Cancha. Bueno, pueblo que entiende, agua y mi guía, Marca Huertas. Para Fidel Palomino, y Esporta, Castilla Linda. Archulán, Walán, Yauri, Bichus, y el Valle de la Namanca. Guayli Gía. Para la señora, Miracuricinche Chávez, Cica, Rosario Abel, Cárdenas, Marusco, Chachi, Estrellas, José de Surracoya. Llevará, Inés Torres, Inés, Burano, Dícesa esto, Luis Lleguiado. Llevará, 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 Para Yulita que no te espera, por Cajas Chico, Juan Carlos Y para el profesor Godofredo Castellanes Alarcón, siempre por Ayacucho Y la señora Inda Garate Para Yulita que no te espera, por Cajas Chico Hoy, mañana y siempre, campeón de campeones Los muchachitos del amor, Garavis de Perú ¡Tiempo para cancha! ¡Cerdamos al licenciado Héctor Rivas Álvarez y familia! ¡Ana Virgilio Ríez y esposa Josefina Hilario! ¡Ana Virgilio Ríez y esposa Josefina Hilario! ¡A gozar a gozar con los garavis del Perú! ¡Bajo la dirección de Jorge Quinones Reina! ¡Ana Virgilio Ríez y esposa Josefina Hilario! ¡Ana Virgilio Ríez y esposa Josefina Hilario! ¡Ana Virgilio Ríez y esposa Josefina Hilario! ¡Esa es a paseadita! ¡Manuelo Casas! ¡Guailiquía! ¡Con los llorabís del Caruque! ¡Sin llorar! ¡Versi Quiñones! ¡Sin llorabís del Caruque! ¡Viva o no! ¡Muy bien Caruca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.